¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a el house tour de la Gable Furrow House. ¡Hola YouTube! Casi nunca hago videos exclusivos para ustedes que no vengan del canal de Twitch, entonces siempre es raro hablarle a la cámara así, pero prometo hacerlo más seguido ahora. El día de hoy, como lo prometimos, les tenemos... ¿Estás bien? Les traemos el house tour... Tu camisa no está bien. ¿Qué? Tu camisa no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás rugado? No. Nada. Bueno. Nos acabamos de mudar, por si no sabían, aquí en la playita. Estábamos en un depa, pero nuestra renta de ese depa solo era por cinco meses y ya terminaron los cinco meses. Así que tuvimos que buscar como de un día a otro un nuevo hogar aquí. Y afortunadamente encontramos esta casita. Y hoy se las vamos a enseñar para doxearnos bien acá. Esta es la entrada. Obviamente como toda... Mira, no está así todavía, todavía quedan cosas que no hemos desempacado, pero... Pues ahí vamos, llegamos aquí... ¿Cuánto llevamos aquí? Una semana. Una semana llevamos aquí. Cuando quieran, nuestra casa es su casa. No es cierto. Esto es lo que ves. Ahí hay mierda. Son cosas de mudanza. Sí. Pues luego le dan para echar. Y primero les voy a enseñar el primer piso y luego vamos a yáterlo, ¿ok? Sí, ahí va. Aquí es como un cuartito para guardar cosas. O sea, como escobas o cosas así, o no sé, para lo que queramos. Creo que yo iba a meter unas cositas. Metí mi... Sí, yo no tengo cositas. Hay muchas llaves que no sé para qué son, pero... Ajá. Esta es la aspiradora del furro. Que está aquí. ¡Ah, mi zapato! Bueno, tus zapatos porque son tus chinos. Y esta primera puerta es un baño con tus tenis. Es un baño con una regadera que no he usado, pero voy a probar un día de estos a ver qué tal. Porque mi baño no tiene puerta y mi regadera tampoco tiene puerta. Pero la puerta que está ahí es el cuarto donde está el set up del furro. Literalmente no hay nada adentro más que su escritorio y su compo, pero eso lo va a enseñar él en un video en su canal. ¿No? Sí. Luego tenemos aquí mi cuarto que pues también... Hay un poco de desmadre porque no terminan de ser empacado. Hacia acá. La quita mi camita, mi baño sin puerta como les dije y pues la parte importante, ¿no? Mi set up. ¡Yay! Y pues aquí está mi cero. Esto lo he enseñado en historias, pero nunca tan detallado. Esta silla es del comedor. No tengo silla todavía, pero espero poder comprarla pronto. Y ahí están mis dos monitores, mi PC mamalona, mi micrófono, la cámara, el aro de luz que me deja toda ciega y hace que reluzca mi frente. Mi goxelar, mi stream deck, mi control de Xbox cuando juego juegos con control y me da hueva cambiar las teclas porque soy zurda. Y un headset que casi nunca uso y la capturadora para el switch. Y la parte más importante de todo el set up, mondongo. ¿Qué opinas de mondongo, Hunter? ¡Tú es mío! No te lo dañaste. Pero tú lo tratas bien con él. Eso es como funable. Son como 500 dólares. No puedes pagar por un perro. Eso está bien. Y voy al baño, pero no vamos a enseñarles tanto. Ah. Solo sepan que ahí está el papel, mi maquillaje, mi crema y todo ese desmadre. Y ya está. Síganme. Y una tele que no te usan nunca. Bueno, esa cama es un desmadre, entonces solo si quieres enseñar como. Desde aquí. Porque no has puesto la colcha. Ahí duerme ese cabrón. Pero tiene bonita vista. Eso que quería que vieran. Está bonito, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, lo chido. Venga. Síganme. Vamos al segundo piso. Ah, los cables azules, por si tenían la duda, pues son los cables de internet porque el modem está arriba. Wow. Wow. El modem está arriba y por eso tenemos esos cables azules. Llegué. Aquí está la parte más bonita de la casa. Muy doxeable, entonces si nos doxean, no vengan. Subimos, yo creo que tenemos aquí, es otro baño. Este es medio baño, no tiene nada, pero pues está bonito también. Mira, entra y botoxeate el chile. Bueno, no se logro esta vez. Algún día lo haremos. Y aquí tenemos la salita. Ahí está la tele. Este, aquí tenemos el comedor. Esa coca es de furro, porque a mí no me gusta el refresco. Entonces siempre que haya cocas, son suyas. Son como los easter eggs de la casa. Este, silitas, supongo que es para afuera, pero todavía no hacemos nada afuera. Y pues ahí está la terracita, bien bonita. Es para hacer carnitas azadas. Se ve la playa, se ve el mar. Y se ve la alberca, no sé si se alcanzó a ver, pero hay una alberca. Que se supone que es para toda la gente que vive aquí, pero por ahora solo nosotros vivimos aquí. Entonces es nuestra. Mi doxeada. Y la cocina. A diferencia de la cocina que tenemos en el otro depa, esta es como tres veces más grande. No es como que cocinamos mucho, pero creo que va a estar chido para hacer streams de cocina. Aquí hay cagadero de, o sea, aquí hay como botanitas. Aquí adentro está lleno de cosas. No todas son saludables, aún así. Esto es para vinos. Pero pues no. Aún hay nada. Un pastel que se comió el cabrón este. Igual va. Acá hay unas cositas, un microondas, dos refris. Y pues donde pone la cocina, güey. Lo que tiene toda una cocina, pero pues imagínense cuando ya acomode las cositas por un estén de cocina, ahí va a estar bien go. Sí. Arriba tenemos una, como otra terraza. O sea, el problema es que creo que eso sí es muy doxial. Este, pero sí, imagínense, despiertas, güey, y te subes acá con tu cafecito y nos quedamos parados así. O sea, no salimos allá porque hace mucho calor. Pero ahorita antes nos despertamos, nos tenemos un café y venimos aquí. Y nosotros nos quedamos parados, nos vamos a hacer un café. Y así es despertar aquí. Y vivir con un burro. Pero sí, ahorita tenemos como ese cable. O sea, el mío sí lo pasé por atrás del sillón, pero el de él está como en frente del sillón. Así que se ve como xd, pero no nos importe. Pero sí lo podemos arriblar. Y ya, ¿qué opinan? ¿Les gustó? Cuando quieran, aquí hay una camita asada. Pero pues sí, esto ha sido el house tour de la casa de los burros. No van a enseñar el patio, no van a enseñar nada de eso. Ah, pues sí. Era broma, güey. Este, eso no era lo último. Me faltó enseñarles como la otra parte del patio. Estoy bajando. Siempre que bajamos tenemos que cuidar con no partirnos de madre por el cable de internet. Esa era la entrada que ya vieron, pero acá tenemos como la otra parte del patio. Ay, güey. What the fuck. Creo que no. Su puta madre, güey. Estaba cerrada y la abrí. What? No puedo abrir. Soy imbécil. En teoría, esto está abierto, güey. Ahí está. Soy muy pendeja. Me faltaba usar la fuerza que no tengo. Bueno, aquí está como el patio. Sí, ahí está el calentador y eso. Acá tenemos para lavar ropa. Que de hecho tengo que lavar ropa hoy porque mañana me voy de viaje. Y para acabar de doxearnos. El patio. No había tocado esto. Esta es la primera vez que vengo aquí. ¿Cómo la ven? Bien, digo, llevamos una semana, pero ahí sí tienen recomendaciones de qué podemos poner aquí, güey. Pues díganos qué meterían aquí en este patio. Y ahí se ve pues toda la casita. Y pues ya está. ¿Qué tal, papus? Y pues ya, amigos, aquí estoy otra vez. Espero que les haya gustado este pequeño house tour. Llevamos una semana aquí apenas. Entonces, pues yo creo que conforme pase el tiempo vamos a ir metiéndole más cositas. Haciéndola más como personalizada. Es una casa que pues no compramos. Estamos rentándola. Entonces, tampoco es como que podemos cambiar mucho. Pero nos gustó bastante. Y aparte la encontramos muy rápido. La encontramos como tres días antes de que nos teníamos que mudar. Casi. Entonces, todo se acopló bien. Estamos muy contentos aquí. Y pues sí, prometo estar haciendo más contenido para YouTube también. Así que gracias a toda la gente que apoya. Si les gustó este video, así bien, youtuber yo, denle like y suscríbanse. Y pronto habrá un vlog de mi viaje a Brasil. Y también, pues, próximamente más contenido exclusivo para el canal. Los quiero. Báñense, pinches marranos. Adiós. Cuando quieran, nuestra casa es su casa. No es cierto. No es cierto.